Yo tuve una lesión medular debido a un tumor dentro de la médula. Entonces me encontraron el tumor, me lo quitaron, pero era malo, era peligro. Pero claro, me quedó la lesión en la médula. Y no movía nada, nada más que el dedo gordo del piz, que acababa todo lo que yo movía en aquel entonces. De hecho, en principio ellos creían que la lesión era completa. Pero ya en las resonancias que me fueron haciendo después con el tiempo, se vio que me queda ahí un hilito de médula. Y ese hilito es el que todavía me sujeta a tener un poquito de sensibilidad en algunas zonas, a poderme ya mover, porque aunque la pierna derecha todavía está muy afectada, pero bueno, ella sigue ahí peleando, ahí estamos en la lucha. He notado que he cogido más fuerza, tengo más estabilidad. O sea, son pequeñas mejoras, pero un poco en general en todo. En la movilidad, en pasar un poco, sobre todo en pasar más tiempo, en poder pasar más tiempo de pie. En poder estar más tiempo con las muletas o con el andador. Y que eso me facilita un poco manejarme por casa sin necesidad de estar todo el tiempo en la silla de ruedas. Entonces todo eso, por lo menos me hace levantarme más tiempo de la silla y poder tener una vida un poco más normal. Pues sí que ya la resignación que yo tenía de estar en la silla, pues con el tiempo veo que voy pudiendo un poquito más, ¿sabes? Con la ayuda de todos los fisioterapeutas que he ido teniendo en todo este tiempo, todos ellos en su nivel me han hecho mejorar. Entonces pasas del todo a la silla y cuando ya estás resignado a la silla, pues es la guerra diaria, la lucha diaria, para decir necesito, tengo que levantarme más de la silla. Que aunque te digan no vas a poder, tienes que intentarlo. A veces es desesperante, muchas veces es desesperante. Y dices, no sería mejor ya dejarlo y olvidarme, pero no. O sea, todo es mejor que estar una silla de ruedas todo el día sentado. En Zen impulsamos la recuperación a través del conocimiento y la tecnología más avanzada, rompiendo límites en neurorehabilitación, cambiando vidas.